ENEMY FRONT jugada ahí le estoy dando a cambiar de equipo ah vale, cambiar de equipo vale, 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 vale exacto, estoy solo jeje seleccionar arma, esto se supone que es para coger arma mp svt rifle colt, pp, este me gusta y pues son armas como las del black ops 1 armas antiguas y vale, es tarde osea, no tiene muy buenos gráficos pero, osea, esta curioso osea esta bastante bien para que nadie lo juegue multijugadores, osea, la bajada de frames en este juego es constante ahora simplemente esto es para enseñaros un poco la dinamica del juego y tal, ahora vamos a jugar un, un trozo de de campaña, que tampoco la he empezado asi que, este es el arma de de origins jeje, no se recarga eh, pfff, como digo, el juego esta madre mia madre mia eh el juego esta bastante bien osea, yo por lo que he visto en trailers y tal osea, esta bastante currado las casas es un juego, un shooter osea, lo que tiene que tener, lo tiene las armas, las todo, osea esta bien todo, pero le falta gráficos osea, me suicidare vale, si, me suicido bueno, pues volvemos en un minuto y vamos a la campaña mercadona claramente venga, y por dentro del coche pim pam, si, me lo nace ahí sutil, sabes, osea, esta ahí puesto sutil no esta puesto, no, sutil vamos allá pim pam toman los gallitos esto que coño es tío, tengo otra bandera nazi ahí sutilmente un señor con un parche que le ocupa toda la puta cara me das el arma? osea, quiero disparar no quiero ver tanta mierda cinemática ah, ahi voy yo, ese arma es para mi jaja me la das? en serio? pues no no y despues de media hora de cinemática empieza la cinemática otra vez jajaja tiene huevos, eh, osea tiene huevos no se es, es en primera persona, no? si, creo que es en primera persona si no se me lo es una mierda juego el subtítulo si controles configuración sensibilidad visual ahí vamos y vibración lo tengo en la pantalla que esta pasando? baja baja eso oh 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 ¡Suscríbete al canal! Es una hiperélite 3 que tiene mucha mejor pinta Tiene mucha mejor pinta ¿Ves la hiperélite? Dime que le puedo pisar la cabeza ¿Verdad? Los señores se han esforzado Se han esforzado Y me parece muy bien que se hayan esforzado Pero no han conseguido una mierda ¿Va a recoger el qué? ¿Qué tengo que recoger? ¡Secretos he encontrado! ¡Hay secretos señores! ¡Hay secretos! ¿Qué me estás contando señor que me estás llevando por una alcantarilla? Tiene buenos gráficos la alcantarilla Lo mejor del juego es la alcantarilla Claramente Un 10 Y las arañas Un 8 Un 7 y medio mejor Pero la luz Un 10 chaval Iluminación 10 Cajones de frames ¿Hasta dónde hemos llegado? ¡Claro! No Este señor No compréis este fuego si queréis calidad gráfica Así que este arma viene Supongo que hagan el compañía Y estará bien Está bien Este señor Lo voy a hacer Vale Ya tengo Lo voy a hacer Lo voy a hacer En la iglesia No En la iglesia No Voy a ver lo que puedo hacer. Chino Riz, chaval. Supongo que tendré que ir por aquí. Pues no. Este juego no me gusta, o sea... ¿Qué he hecho? O sea, están hablando los otros y dice, ¿qué prefieres? Voy a... Coppollón. Hacia la prisión. En verdad, las armas están bien. Fallan los putos gráficos y que haya gente jugando al multijugador. Si hubieran bajado el precio de este juego a 10 euros. ¡Ah! Se tiran piedras como en Vangray. Toma ya. Y sale roja cuando la tiras. Hitler es. ¡Uy! Te has muerto. Lo siento. Tú no te das cuenta que está muerto. Como muere también. ¿Por qué bajar los frames? ¿Por qué el topo va a ser? O sea... Campaña supongo que estará entretenida. No me la voy a pasar entera y si me la paso entera... Creo que no tengo. Pero vamos... No tiene... Buena pinta... Esto es manejable cero, tío. Armas... Mierdas, chaval. O sea... ¿Cómo puede ser un arma más grande en una mano? Una pistola. O sea... Cabeza cabe. Madre mía. O sea... Este juego... Joder. Tiene objetos dinámicos. Está bien. Le doy un 7 o un 6. Como mucho. O sea... Otro bajo de frames. O sea... Imaginaos esto en el multijugador. O sea... Por eso... Nadie los putos juegos, tío. Que todo no es... 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 Yo creo que vamos a terminar por aquí el gameplay. Claro que sí sacó un cuchillo... De la nada. Claro... Estoy muerto. Bueno... Aquí vamos a dejar... Este gameplay... Mierda. O sea... Mierda. No lo voy a intentar de nuevo. O sea... Voy a sacar el disco... Tal que así. O sea... Se va a quedar ahí... Para la puta poste ya. Espero que os haya gustado el gameplay. Porque... Lo viendo el juego... No. Espero que le deis like. Que me comentéis... Que le haríais... A este juego. Si... O quemarlo... Romperlo por la mitad. O partirlo... En tres pedacitos... Mientras coméis... Una hamburguesa. Me da igual lo que pongáis. Pero comentadme abajo... Lo que irías con esta mierda de juego. Aquí os dejo. Un saludo. Y hasta la próxima. Eh 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 eh... ¡Suscríbete!